El modo en el escuadrón es imposible. Ah, bueno. Vamos de nuevo, dale. Vamos. Yo estoy para hacer, si quieren, dos, tres intentos más y ya está. O sea, estamos... No, chicas, pare, salió en stream, boluda. No, boluda. No, boluda. No, madre. Ah, no, nada. No entendí nada. Nada había entendido, qué pasó.